Bien, seguimos en ronda de editores. Como siempre, lo mejor en los cortes, ¿no? Por supuesto. Pero lo vamos a recrear ahora. A ver, quiero arrancar de esta manera. Decía cuando nos íbamos del otro bloque, vamos a hablar un poquito de encuestas. Marcos Peña dijo, yo no creo mucho en las encuestas. Lo cierto es que inmediatamente después, Elisa Carrió fue a Provincia de Buenos Aires a, todos entendemos, que apuntalar sus candidatos. Porque las encuestas, la mayoría de las encuestas, muestran o que Cristina saca una luz de ventaja o que está en lo que se llama un empate técnico. ¿No? ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, lo cierto es que hay un panorama en el cual se genera cierta preocupación en el gobierno porque ven que no logran sacar margen de ventaja a Cristina Kirchner. Yo te digo, por lo que yo conozco, el tema básico es dónde pesca cada candidato. A ver, Cristina tiene un techo y es muy difícil que sume ni de los votantes de masa, obviamente no lo cambiemos, menos la izquierda y tampoco el randazo. O sea que Cristina lo que tenga es lo que tendrá. Punto, 32, 33. El núcleo duro de siempre. Siempre. Y tercera sección electoral, la matanza, ahí. Ahí está la clave. Ahora, después vos tenés vasos comunicantes entre los votos que pueden fluctuar de cambiemos a masa o de masa de cambiemos. Por eso si vos observás los próximos días, la puja va a ser Massa-Bullrich o Macri-Massa o Carrió-Massa, el debate debido el próximo miércoles. Porque ahí es donde se consolidan las mayorías, ese voto fluctuante. Y al final, creo yo, después de la paso, lo que van a sufrir son los votantes de randazos porque frente a un cuarto lugar van a tener que elegir si votan a masa o tienen algún tipo de empatía con el voto de cambiemos. Me parece que se juega ahí. ¿Puedo hacer una pregunta a los que saben? Yo salgo poco, soy muy poco de política. ¿Por qué no fue Carrió candidata en la provincia? Si está haciendo campaña ahora todos los días recorriendo la matanza. Eso era Vidal, ¿no? Vidal no quiso. Bueno, lo que trasciende es que Vidal la vetó. Eso es lo que trasciende. Pero ahora, insisto, yo salgo poco. Está todos los días en la foto con Vidal. Carrió ganando la provincia. Ahora. Hay una cosa que se aclara, ¿no? Yo tampoco, como Peña, creo que nadie cree en las encuestas porque las últimas elecciones la han pifiado feo y la están pifiando en todo el mundo, ¿no? De Trump para esta parte. El Brexit, el acuerdo de paso en Colombia. La han pifiado en todas las últimas encuestas, pero está claro que los números del gobierno no le están dando bien. La idea de Vidal era un candidato más bajo perfil para ser ella, ¿no? Ella quería protagonizar la campaña, está claro. Aparte, es la política hoy en la Argentina que mejor le da la imagen. Bueno, la jefa de campaña es Vidal. En eso estamos de acuerdo. Y también es cierto, ¿no? Que Cambiemos tiene, digamos, a pesar de lo peleadísimo que está ese territorio, está claro que puede mostrar a alguien de carne y hueso como es la gobernadora, la política de una de las mejores imágenes tiene. Y mientras que él, que es el generalismo, no la puede mostrar a Cristina. Por ahora, por lo menos, es como la candidatura presente. Perdón, dijiste algo interesante, Alejandra, porque el spot que se va a conocer el día de mañana de Cristina Kirchner, ¿no aparece Cristina? No. Ni Cristina ni ningún candidato. Ni ninguno de los que trabajamos. O sea, no aparece Vudú, Del Vido, Scioli. Bueno, eso ya no aparecieron los actos. Ya no aparecieron los actos. ¿Ella no dice que tiene una larga trayectoria política? Sí. Bueno, con su trayectoria política estuvo... El vice fue Scioli, el vice fue Vudú, Moreno fue su secretario de Comercio. Aníbal fue su candidato en la provincia. Aníbal Fernández vivió tuiteando porque no aparece en ningún lado. O sea, si ella quiere demostrar su experiencia política lo que hizo, que se sacó una foto de familia. Eso es una chicana. Eso es una chicana. Pero es interesante. No es para... No, a ver, no es que tiene trayectoria. A ver, para Román. Para los últimos 8 años que hiciste. Si se empieza a orejear la historia, perdón, si se empieza a orejear la historia de nombre contra nombre, la historia del clan Macri tampoco es para andar haciendo una campaña muy favorable. Por eso digo que si la campaña del gobierno va a ser en términos de antecedentes, de revisión de antecedentes, no sé si al gobierno le conviene. Entiendo que hoy no le convendría hacerlo. O sea, suponemos que Cristina lo pone a Vudú. Al lado de Macri, ¿a quién ponés? O sea, Cristina lo pone a Vudú. Sí. Sí, que sabemos lo que es Vudú, un ladri. Al lado de Macri, ¿a quién ponés? Hoy, a esta hora del domingo, a Grindetti, sin duda. Grindetti es el señor que armó un operativo escandaloso. Ok. Digo, en términos de... Estamos haciendo el semblante de antecedentes. Perfecto, te lo tomo. La pones a Macri con Grindetti y a Cristina con Vudú. Ahora, al lado de Vudú, yo pongo a Aníbal Fernández. O sea, Cristina, Aníbal Fernández de Vudú. Al lado de Grindetti, ¿a quién ponés? Justamente lo que digo es, si la idea de la campaña va a ser un semblante de antecedentes, yo creo que al gobierno no le conviene particularmente. Entonces, no le conviene la economía. No le conviene el semblante de antecedentes. Solo le conviene sembrar expectativas. El problema es que es lo que hizo hace un año y medio. O sea, la campaña hace dos años, para que Macri fuese presidente, fue sembrar expectativa. Hoy, cuando Román decía, van al timbre y lo llenan la cara de dedos, el principal reproche es, no me vengas a vender lo que vas a hacer, porque me lo vendiste hace dos años y hoy no lo estoy cobrando, no lo estoy recibiendo. Por lo que veo. El problema es cuántos votan a Massa. O sea, porque los que votan a Cristina, votan a Cristina. Los que votan a Candel... El tema es quién le quita los votos a Massa. Claro, es la pelea. Es lo que charlamos al principio. ¿Quién pesca en el estanque de Massa? Lo que decía Román, no creo que votos de Massa vayan al kirchnerismo, porque si no ya estarían en el kirchnerismo. Obviamente. El tema es, la clave del gobierno para ganarle a Cristina en la provincia de Buenos Aires es que voten menos a Massa. Exacto. Ahora, ustedes dos decían hace un ratito, entre Román y Adrián había como una puja por los prontuarios, para decirlo de alguna manera. No, a veces yo decía... No, bueno, vos decías quién ponías al lado. Yo sí, yo sí. Vos sí, bueno. Yo sí. El que suma al lado de Macri... Le damos un salvoconducto a Adrián. Le damos un salvoconducto a Adrián. El propio Macri tiene un prontuario propio, interesante. Está bien, pero yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo que digo es lo siguiente. Vos podés sumarle al lado de Macri todo lo que quieras. Y me parece correcto. Yo digo que sumen al lado de Cristina a todos y te va a dar un choreo de 50.000 millones de millones de dólares. Bueno, pero eso es lo que está tratando de hacer cambiamos para las redes sociales. A la de Macri sumarle el que quieras. Pará, Román, pará un poquito. Vamos al tema del prontuario. Vamos al tema del prontuario. El tema del prontuario es el siguiente. Porque no es que solo los kirchneristas dicen que el caso debido tiene un uso electoral. Lo dijo el otro día Margarita Stolbizer. ¿Ustedes coinciden con esto? Obvio. Pero claro. Pero sí. Perdón, si tiene un uso electoral que la economía no arranca y está bien que así sea. Claro. ¿Cómo no va a tener un uso electoral que no haya nadie preso? Por afanar a la Argentina. Pero aparte te digo una cosa, yo creo. Si nosotros queremos que las instituciones funcionen y vos mirás todas las encuestas de verdad y te da un bajo nivel de aceptación en la sociedad de que son diputados y senadores. ¿Vos te bancás dentro de la Cámara de Diputados a un tipo que está imputado por chorro y por la masacre de... De once. De once. Y si vos mirás el artículo 66, el argumento debido no es correcto porque él entra con imputaciones, pero después lo procesan tres veces. ¿Es un hecho sobreviviente o no? No, no. Obviamente están buscando ahora el argumento. No hay antecedentes de un no condenado que haya sido apartado. Sí, rajaron a tres. Mirá, lo rajaron a Varela Cid, lo rajaron al Gordo Luque y lo rajaron a la diputada Godoy. Estos tres casos, ni por asomo lo que le imputan a Debido. En el caso de Godoy apretó a dos periodistas. En el caso de Varela Cid pedía unas coimas, nunca se probó. Y en el caso de Gordo Luque hacía lobby por su hijo para que no lo condenaran por María Soledad Morales. En Debido tenés acusado por 52 muertes en el ferrocarril, tenés la ruta Dinero K y los subsidios que le entregó a compañía de transporte en la capital, cuya distancia te podía permitir dar vuelta al mundo 50 veces. O sea, no hay ninguna urgencia. Está claro que es una estrategia de Cambiemos de campaña, de sacar el tema Debido y facilitar esta sesión especial del viernes pasado. Y no está mal. Ahora, lo que me parecía interesante del spot, que esta es una campaña tipo ajedrez, es por ahí aburrida para nosotros, ¿no? Porque son casi actos muy bajo perfil, que dicen toda una serie por ahí de lugares comunes. Pero me parece estrategia muy interesante en cuanto a estrategias. Una campaña tipo ajedrez. Me parece que es la primera que vemos de este tipo en la Argentina. Todo muy cuidado y todo a tratar de evitar el error no forzado. Me parece que está toda la... Fernando es un gran tipo. Llamar a esto ajedrez. Está bien. Sí. Parece más sentido. No, yo también me parece también que está... Me parece que está más china. Sí. El cenco. A ver, es algo más de reza. Es un buraco, ¿no? Como sobrevolando un poco todas estas discusiones y yendo un poco al ciudadano de pie, si tiene sentido no las paso, ¿no? Por ejemplo, digamos. Me metiste un tema que me encanta, porque Román hablaba recién de la institucionalidad. Y tenemos a las PASO que se lanzaron en el 2009, con la idea de terminar con el dedazo y los aparatos políticos, lanzado por Cristina Kirchner. Cristina es la primera que lo esquiva al no hacer una interna con Randazzo, pero se reproduce el esquema también en el oficialismo con Rodríguez Larreta que ignora a Lustó, ¿no? Sí. Cuando la verdad que la idea era darle más institucionalidad, mayor democratización. Y lo cierto que las PASO... En mi opinión, puesto así, es un gasto enorme de dinero... Pero es un tema solo de dinero... ...en un agujero fiscal importante. A ver, la pregunta es la siguiente, porque eliminando las PASO... Para significarlo mucho. No, pero eliminando las PASO no se resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que los aparatos se siguen imponiendo y que hay tres tipos, entre cuatro paredes que deciden quiénes son los candidatos. Totalmente. Ni vos, ni Román, ni Carlos, ni Adrián, ni Fernando eligen a los candidatos. Y que son los mismos. Tenemos un problema de ver... En la elección nacional, solo en términos nacionales. Sí, eso está bien. Vayan a Varela. ¿Saben el lío que hay por las PASO en Varela hoy? Porque hay PASO en Varela. 20%... No, no, no. Pero solo el 20% de las alianzas van a PASO. A mí ustedes se aplique más. En términos personales, a mí ustedes se aplique más. Porque es un lío interesante el que se arma en los distritos cuando se aplica la PASO. ¿Por qué? Porque hay competencia, porque el vecino va a decidir, en el caso de los distritos municipales, algo que es muy próximo, que es su gobierno más próximo, que es el concejal, bueno, si fuese ejecutivo, el intendente... Totalmente, pero viste que son contados los casos. Pero hay una cosa, yo te digo, para mí... Son 17 distritos electorales y hay provincias donde en varias localidades hay PASO. Él lo plantea bien y yo creo que... A nivel nacional puede parecer poco. Él lo plantea bien. Lamentablemente, ¿eh? Yo creo que ahí, yo creo que tanto Macri como Cristina, los dos se equivocan. Porque Cristina tendría que haber ido a la competencia con Randazzo, no importa si ganaba o perdía, porque ya es un problema del voto popular, y creo que no fue correcto al punto de vista de la legitimidad política dejarlo afuera a Lustó. Sí, bueno, usted también le ha dado muchos resultados en las PASO. Cuando las puso en marcha, bueno, así resolvieron lo de Rodríguez Larrete y Minchetti y la presidencial última, ¿no? Que fue prácticamente el nacimiento del campeón soberano. ¿Por qué no los resuelven los partidos políticos? Por una elección nacional obligatoria. Pero sirvió para ordenar el sistema político, la reforma política. ¿Por qué no los partidos políticos se ordenen a través de una ley y a través de cómo se ordenan todos los partidos políticos de todo el mundo? No funciona con esa lógica de partidos. La Argentina es más frentista en ese sentido. El propio gobierno es un frente electoral. Lo que primó fue el ninguno político. O sea, nosotros tenemos que solucionarle los problemas a los políticos. No, no, digo que el sistema político argentino es un sistema político. Y financiarlo. Perdón que siga la línea de Ale. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que pensar en la guita en este país. Es que la Argentina no puede gastarse. Porque la ponemos nosotros. O sea, 3.000 millones de pesos sale este chico. Pero pará, ponerlo así. Yo prefiero la transparencia institucional y el juego de la democracia a pensar en este caso en La Plata. Lo que pasa es que los liderazgos políticos decidieron otra cosa. O sea, Cristina dijo ninguneo de Randazzo y Macri y Rodríguez Larrete dijeron ninguneamos a Lustó y lo dejaron a fuera de la cancha. Me parece que por estos ejemplos vos no podés perder la chance de transparentar aún más el sistema. A ver, las PASO son una herramienta. Un destornillador, una pinza, una tenaza, lo que ustedes quieran para resolver un problema. Si nosotros agarramos la herramienta, la ponemos en la caja de herramientas y la guardamos, el problema no se soluciona. Bueno, ¿y por qué no solucionamos el problema? Bueno, hay que buscar una herramienta. No, no, no. En lugar de la... Bueno, pero ¿por qué no hacemos como hacen países sofisticados como Uruguay? Una interna a los partidos políticos que se presentan a las elecciones, una depuración de los padrones, porque por eso se hicieron los padrones. Vimos la de Menem y Cafiro, ¿no? En su momento. Sí. Sí. Pero después no funcionaba demasiado. Cada uno que se peleaba, abría su propio partido y así teníamos 20, 30 años. Bueno, pero eso no creo que sea problema, ¿eh? Que ahora su propio partido no... Si la gente lo vota, no importa. No, bueno, pero que después para ordenar eso, que por eso yo hacía referencia a que la Argentina es un sistema político de frentes, no de partidos. Es que los partidos se rompieron, no existe más. Por eso, entonces al tener frentes, el ordenamiento del... La PASO sirve para ordenar frentes electorales, en los planos locales y en los planos nacionales. No hay una manera más económica. Hay algunos pícaros que lo usan para juntar plata, ¿eh? También. Hay algunos nazis. Bueno, pongámosle nombre, ¿no? El caso de Ondine. Sí. Por ejemplo. Ese nazi quiso apelar a la PASO para ganar plata. Bueno, y ahí afortunadamente actuó bien la justicia, digamos. Entonces, también... Y algo más con urba, ortodoxo, peronista. Igi también se presenta. También. Y se llevó unos mangos. Sí, pero también hay otra búsqueda ahí, aún más allá de los mangos. Morder los randazos. La ideología, las convicciones. No, no, tiene que ver con la interna peronista. Igi, ideología, no lo veo. Las convicciones. Concluyo con esto. Es bien interesante el tema de las PASO y el tema de la plata y lo que se gasta en términos institucionales. Yo creo que la Argentina, que lo hablábamos fuera de aire, no lo quiero dejar pasar, digamos, porque habíamos hablado del tema de la reforma impositiva, creo que va a ser uno de los temas de campaña. Sin duda. Y a mí me encantaría conocer los detalles de esa reforma impositiva, porque yo creo que lo que en definitiva estamos discutiendo es el diseño de una sociedad. Digamos, si una reforma impositiva o una reforma laboral. La reforma laboral de Brasil rediseña la vida de las personas. No va a pasar acá. No va a pasar en la forma de trabajo. Yo no quiero ser mala onda, pero con un Estado perdiendo 45 mil millones de pesos por mes, ¿qué reforma impositiva hace? No, bueno, por eso yo quiero saber de qué se trata. ¿Hasta ahora? Bueno, hasta ahora. A ver, el ministro Dujovne más de una vez dijo que está trabajando en eso y demás. Informalmente algún borrador, alguno de nosotros ha tenido oportunidad de ojear. La verdad es que se cambia la letra del borrador permanentemente. Es decir, que sinceramente no se sabe muy bien qué se va a discutir. Hay desburocratización, está la idea de ingresos brutos, rentas municipales, de poder tomar impuesto al cheque, tomarlo a cuenta de otras cosas. Pero la verdad que la reforma de fondo... Lo que pasó hasta ahora, lo que ha ocurrido es que se reduce la alícuota de bienes personales, podemos discutir la base imponible, pero que es otra discusión. Ahora, las reformas impositivas que ya se hicieron, por ejemplo el caso de bienes personales, no es una reforma progresiva, es una reforma regresiva. Bienes personales en cuanto a ingresos es el séptimo impuesto. Ya lo sé por eso, no quiero discutir la base imponible. Sí, pero a mí el punto central es todo lo que dijo Carlos. Igual no va a ser el compañero con el hecho. No, no, no va a ser. Ahora yo les pregunto, porque la promesa de la reforma impositiva, ustedes que tienen más calles seguramente van a ayudar. Román. Es más... Román. Sí, gracias. Muy amable. Es más vieja que la promesa del soterramiento. Totalmente. Sí, lo que pasa es que ahí no se robaron la guita. A ver, pero... En la reforma. En el soterramiento sí. Es diferente. La reforma laboral es el último antecedente de la ley Banelco, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Con ese antecedente. Y bueno, y la reforma laboral también. Bueno, Muchi, que Zapag levanta la mano y voltea la reforma en el 85. Con esos antecedentes. ¿Vos crees que un gobierno de Macri sin más... No, la ley Muchi era el ministro de Trabajo. Era el ministro de Trabajo. Macri no va a poder avanzar mucho más con este Congreso. Yo te digo una cosa, volviendo... Pero, perdón, no puede avanzar con la reforma laboral. No sabemos si va a implementar la reforma impositiva. Yo, o sea... ¿Qué va a hacer? Parece que sí gana. Sí puede buscar algún tipo de acuerdo político de mediano a largo plazo. El combate es la esperanza. O sea, vos fijate, para mí no hay una coincidencia, yo te voy a estar dialéctica. Todos los candidatos en la provincia usan la misma palabra, la esperanza. Massa te dice, votame, tenés esperanza, yo te voy a bajar la canasta familiar o el IVA. Macri, a través de Bullrich o María Eugenia Báez, tenés esperanza, las cosas van a cambiar. Y Cristina dice, tenés esperanza, que si me votás, soy candidata en el 2019. Lo que el elector tiene que mirar es qué tipo de esperanza quiere a partir de lo que le están prometiendo y a partir de su track record, o sea, qué hicieron antes. Me parece que esa es la clave del... Viste que no querías, pero me estás haciendo, Durán Barba. Sí, pero no quiero ser Durán Barba, porque no me gusta Durán Barba, porque acaba publicado una columna en InfoA que lo que dijo Durán Barba es un bochorno. O calificó a todo el peronismo bonaerense de este tuchador de ropa... A ver, lo voy a leer, lo voy a leer porque lo tenía por acá. Una vergüenza. El voto duro a Cristina está vinculado a la economía informal, a la falsificación de marcas, a los que vienen de subsidios y al narco... Una vergüenza, yo te digo una cosa, no solo es una vergüenza, tenemos que esperar que mañana por lo menos Marcos Peña ponga un tweet diciendo lo que dijo Durán Barba es una barbaridad, porque este señor Durán Barba, o sea, Braden en el 45, es apenas Heidi, al lado de Durán Barba. O sea, lo votan los narcotraficantes, vendría a ser. Pero es una barbaridad. Que no es la puerta a la campaña de Cristina. Esa puerta a cerrar la grieta también, ¿o no? Sí. ¿Sí? No, yo, a ver, el tipo se presenta como el principal asesor de Macri, lo cual es cierto. Y entonces uno puede transpolar qué es el pensamiento de Macri, lo que dijo Durán Barba. Bueno, te van a decir que no, claramente lo van a decir. Pero entonces háganlo de mentir, hermano. Si es el principal asesor, el presidente debería salir de mentir. Bueno, sí, pero más que Marcos Peña. Lo que yo te digo, la otra vez dijo que Hitler es inteligente. Sí, es provocador, no le gusta provocar. No hay peligro. Bueno, bueno, pero hay cosas y cosas con que provocar. Mirá las cosas que dice. Bueno, gente, se nos fue el tiempo. La seguimos en el corte, si quieren. Dale. Cuando volvemos, cuando volvemos... Y no soy Durán Barba. Cuando volvemos, vamos a ver si los políticos nos mienten en campaña. Ya ven. Ok, me quedo. Vale. Gracias. 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 ¡Gracias!